Cantándole al amor, otra vez En la humbría soledad de mis delirios Con la luz se encendieron las pasiones Que brillan como el sol de los martirios Que entristecen los nobles corazones Que entristecen los nobles corazones Que ya tienen el destino de los sirios Que prenden al morir sus ilusiones Aquellos que en amor siembran un lirio Donde solo florecen decepciones Donde solo florecen decepciones Ellas tienen el destino de los sirios Que prenden al morir sus ilusiones Aquellos que en amor siembran un lirio Donde solo florecen decepciones Donde solo florecen decepciones Lo siento mucho por ti Mi soledad ya no duele Lo siento mucho por ti Y el vivo mal corazón Bien habla de las mujeres Háblame de ti Háblame de amores Tú piensas que porque te fuiste Es mamita ya no siento Nada en los corazones Lo siento mucho por ti Mi soledad ya no duele Porque es así Y el vivo mal corazón Bien habla de las mujeres Ay, te fuiste de mi lado Te fuiste porque quisiste Ahora yo me siento solo cosita linda Pero que bien tú hiciste Lo siento mucho por ti Mi soledad ya no duele ¿Y ahora qué? Bien vivo mal corazón Bien habla de las mujeres ¿Qué dice el señor? De tres Guajiro Pa' los soneros de todo el mundo Y los bailadores de Colombia Ahí tienen La gran familia de Boyacá Ya no me duele Ya no me duele No, 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 no No me duele Ya no me duele ¿Por qué pensaste tú Que yo iba a ser sin ti mujer? Ya no me duele Ya no me duele Ya no me duele Qué malas son cuando quieren esas mujeres Ya no me duele Ya no me duele Yo lo decía muy bien Tú pensaste que sin ti no iba a ser nada Ya no me duele 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 Ya no me duele